Dolarizar implica una economía más estable. Con la dolarización se evita que el gobierno pueda emitir dinero y lanzar dinero sin respaldo al circulante. Y esto tiene una relación muy directa con el incremento de los precios, porque aumenta la demanda de productos de consumo sin que haya la debida oferta, sin que haya el aumento en los productos, en el consumo. Entonces ya no hay inflación. La tremenda inflación que es un látigo para todos, para todo el mundo, cuando ya el gobierno, los gobiernos nuestros, por ejemplo, ya la inflación baja y eso es lo que nos sucedió a nosotros en el Ecuador, que hace automáticamente después de un periodo de ajuste, porque si hay un periodo de ajuste de los precios relativos, transables, no transables, etc., entonces ya se estabiliza. Y nosotros durante estos 15 años dolarizados nos hemos estabilizado muy cerca de la inflación de los Estados Unidos. Entonces nosotros pasamos de un 60% de inflación a tener un 5%. Y al principio tuvimos 3%, 4% y listo estamos en un promedio de 5% de inflación anual. Entonces eso es los 15 años de dolarizados que tiene el país. La confianza, por ejemplo, de que ahora sí ya tienes tu dólar en el bolsillo. Entonces como que tú has estado en un modelo de incertidumbre tremenda con respecto a las tasas de cambio y todo. Y ya eso ya no hay, pues ya no, ya es tu moneda, ya es el dólar el que está. En ese primer año que nosotros, desde el 9 de enero hasta septiembre, que fue el plazo que se dio para cambiar, ya que todos usáramos dólares. Entonces sí es un proceso de enseñar a la gente de comunicación. Y un poco duro, la gente no sabe, muchos. Porque en Guayaquil, en Quito, por decirte, sabíamos más que en los campos y todo. Entonces llegara mucho de eso. Y aún la dificultad matemática de que 25.000 sucres, que fue vez que se puso una tasa alta por algunas razones, que después nos hemos dado cuenta que no debíamos de haber hecho eso. Pero eso ya uno lo hace a veces ya mirando atrás. En un principio se pensaba, especialmente la gente que estuvo con Maguada en el momento de dolarizar, que había que tener un colchón, que era, que había que, muchos decían, bueno, hagamos de 26, de los que estaban ahí en el grupo, especialmente un panameño luchó para que sea una tasa de 15.000 sucres por dólar. Pero había gente del Fondo Monetario que decía, no, no hay suficientes dólares aquí para poder, la demanda que va a venir de dólares cuando entreguen los sucres. Como imaginando como que todo el mundo se iba a levantar en la mañana a cambiarlo. Y eso nunca sucedió.